¡Papapa tapita papa! Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis? Espero que este video nos ha aumentado el avance de... ...el otro nuevo capítulo de la temporada... ...Ore, o Osuki... En fin... Pues esto... Esta bien nos sorprendió porque... ...ver el segundo capítulo y leerme todo lo que estaba traducido al manga... ...pues eso es lo que hice... ...ya literalmente ha aparecido esta chica y esta chica... ...creo que esta chica también... ...pero sobre todo esta, esta es la que más me importa... ...los que hayáis visto Love Life... ...los que conozcáis Love Life... ...los que sabéis de Love Life... ...sobre todo de Sunshine... ...sabéis a quién se parece esta mujer... ...no es que sea idéntica, idéntica, idéntica... ...pero... ...más o menos... ...lo es, ¿vale? ...me van a decir que no se parece... ...nada... ...vale, te vamos a poner aquí al lado, ¿vale? ...me van a decir... ...buena... ...a la próxima, ábrela aquí... ...vale... ...más pequeño no puede ser... ...me van a decir que no se parece... 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 ...en fin... ...Canan... ...ya sabéis... ...Canan... ...omí a ser Canan... ...esta es mi FAPA... ...vale... ...si ésta tenía la FAPA al principio... ...porque hasta todo le dije que éstas... ...no... ...Albinas... ...Albinas, sobre todo éstas, además... ...albinas... ...digo... ...se parece mi TACAN... ...no... ...no se parece en nada... ...el TACAN no soy de tan mala persona... ...en fin... ... ...eh... ...es lo que he dicho... Ah, no, esta la tengo en FAB. Si la tenía la pervertida en la stalker en FAB, pues también la tengo ahí en FAB. Pero más a ella, ¿verdad? Lo siento, stalker, sé que esto es más importante, pero lo siento. Igualmente. ¡Sigamos! ¿Qué pienso este anime? Por ahora lo que he pensado es que... De puta madre, sobre todo el puto banco, la misma historia es que es súper gracioso. Que tú digas, es que... ¿En serio? Puesto carácter, no he puesto historia. ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio me están poniendo así? No es para que me ponga la relación de cada uno. Oigas. Vale, está enamorada de... Está enamorada de... No, él le odia, pero está enamorada de... Son amigos, mutos... Si, ya veremos. Fin de infancia... Ya, nada más. Es cierto, amor. ¿No lo puedes explicar? ¿No lo ves por todas? ¿Bien? ¿No lo ves? ¿Deseable? Quizá haya... Perdón, no sé el nombre del otro. Eh... Yusho, Yusho. Creo que es Yusho. Kus... Yusho. Yusho. No me acuerdo del nombre, lo juro. ¿Sería que nos pones todo esto? Pedo puto loco. Es por el stalker, seguro, ¿no? Es por eso, ¿verdad? El nombre de I, de Kisarai Line, de... Eh... Conoció como... Yoro. Yoro, es verdad, era Yoro. Eh... Si tomas una de mi nombre, será... Yusho Yoro. El Yoro es una historia simple. Aparece normal, promedio, al igual que el ejército. El ejercicio. El chico secundal que no tiene ganas de hacer nada. ¿Vale? Yoro Kun. Vale. De... Siguiente. La maldita stalker. Pero, ¿por qué me la pones así, tío? Ponme la moda stalker. A ver, vamos a buscarla. Eh... Vamos a buscarla en modo stalker. Porque es que si no, esto no tiene sentido. Y yo no sé por qué se tiene este vídeo, entonces... Eh... Moda stalker, no es modo ya enseñándola sopáis. Ahí está, tío. O sea, está aquí. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí te entiendo. Vale. Está perfecto, tío. Perfecto, en modo stalker. Y ahí que cuando te metes, ¡pam! Diferencia en tu boca. ¿Para qué felipes? Pero es que no me lo metas igual, por favor. De 1 de diciembre. ¿En serio? Y ahora... ¿Qué me he llegado? ¿Por qué? Hay... Mania que siempre está en la biblioteca del almuerzo. El origen del pensamiento es que si omite... El nombre real será caramelo de tres colores. No lo sé. No lo sé. No lo sé, hombre. Es un nombre que parece elegante, pero es igual. Es súper simple. Estoy trenzado con gafas y no sé qué estoy pensando aquí. Lengua súper venenosa, sólo para yo. Quiero decir, odio a este chico. Pequi, ¿no? Paki, Paki. Puki. Pasi como Puki. Los Pukis, pero Paki era algo así o algo así. No me acuerdo del mismo. Yemawari. Ay, Dios mío. Qué asco de mujer. Ella y Cosmo, ¿vale? Por el simple hecho de que... Me interesa por ti, pero ¿por qué me gusta tu amigo? O sea... Vale, lo entiendo. Sí, vale, perfecto. Pero tampoco te aproveché la situación, ¿sabes? Que el pobre chico dice... No, sí, esto es una mala de mí. No, ¿vale? O sea, tampoco te aproveché la situación. Cosa que no me gustó de estos personajes. Fueron muy malas con Yono. En mi amiga de infancia, con compañeros de clase, yo. El girasol se origina en girasol. Cuando se reorganiza su nombre real. Incluso si se ve así, es un as del club del tenis femenino, es verdad. En otras palabras, los nervios motores son sobresalientes, pero los resultados no son tan buenos. Bueno, siempre es brillante y saludable, por lo que es un favorito popular que a todos les encanta. Paso el cumpleaños. Y es que me voy a ir en junio. Y me voy a ir. Si hubiese sido más amable al principio, yo te tendría en mis favs, pero es que te tengo asco. ¡Otra! Ya dije, Dios, es como Takane, pero es que es ver la Takane en modo estudiantil, en modo más joven, ¿vale? No en modo de academia, porque obviamente Takane, a ver, no le estoy llamando vieja a mi Takanecillos, sino que en el cierta año, lo que pasa es que se me ha gustado verla así. Pues no, a ver, dije, hostia, mi Takane, igual. Y quedando el lunar, el ojo, igual. Y cambiando el pelo, ¿vale? Y por qué, por eso, no lo sé, bueno, pueden ser, ¿eh? Pero por lo demás, digo, está mi Takane, pero no, 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 me he decepcionado. Otra que me he decepcionado, 19 de septiembre, ya pasó. Pero me he decepcionado, es cierto. Estudiante de tercer grado, de origen, el origen del cosmos proviene de Akisakura. Cuando se omite su letra de nombre real, a primera vista se ve genial, pero es muy amigable y tiene una muy alta reputación en la escuela. No solo se ve hermosa, sino que sus calificaciones son mejores en todos. Se siente perfecta. Ay, Cosmos. Ah, el otro, aquí está el Sanchan. Puto cabrón, que asco. Es que, ya en el caso, ahora lo explicaré, ahora lo explicaré. Ahora lo explicaré, pero otro que me asco. Él es Ogataello, quien envía un cálido saludo ahí. Conoció como Sanchan, sol. Porque es el sol de deportes para todo uso. Calidades sutiles. Es una vez del club de béisbol que combina bien con la siega deportiva. Él es alegre y trabaja duro en cualquier momento. Sin embargo, debido a que tiene una personalidad muy disgustada, se pone muy caliente cuando se trata de ganar. Mi mejor amigo personal desde la secundaria. Obviamente, como sabéis, todo esto está haciendo el cholo. Está describiendo otros personajes. No sé si hay algo más que ahora que... No, vamos. Espero que no. Ya me lo ves. Me venga como en el ratoncito. Perdón, como la esta, que no me venga el avance, me voy a cabrear. Bien, gracias. Resultados de mi juego. Bueno, en fin. ¿Qué estaba diciendo antes de cuando salió Sanchan? ¿Qué pasa? Pues que el cabrón sabía que Cosmos y Gemagory están enamoradas y se aprovechó de ellas para manipular y para joder a Lloro para que no le jodicase a la Paki-chan. A la otra. Ya estaba en qué. Ya pasa. Hasta que sabía que estaba manipulando en ese momento. Y se asustó en ese momento en la biblioteca porque la había llamado. Hasta que la había llamado. En fin. Se esconde, se queda ahí y empieza a escuchar la conversación que le dice Sanchan a ella. Es que yo en ese momento le agarro a Sanchan y aunque ha sido mi mojada amigo de la secundaria no pasa nada. Le pongo un puñadozo con el cabrón por aprovecharse de dos personas que están enamoradas de ti. O sea, te lo juro. Le pegaba un puñadozo y le soltaba. Igual que se lo soltó San a Lloro se lo soltó al principio del capítulo 3 yo se hubiese devuelto ahí. Donde dijo ¡Pam! ¡Pam! ¿Para qué le dicen esas cosas a ella? ¡Para todo con ella! Encima la razón que había llevado a las dos para que se traje con mi amigo. Y claro pues es lo que tiene. En fin Pobre Yora ha sufrido un huevo. Muy sad. Muy sad. Vamos a ver el capítulo 4 ya lo que sí. Resultados de mi juego se descubrió se descubrió la verdadera identidad de Kakumaku y se resolvió el malentendido de mis actos malvados. es verdad que después que después del día siguiente cada dos él se enteró de la escuela hubo otra chica más que había ahí justo en ese momento y esa chica se lo contó a todos lo que había visto la escena de Sanchan y Yoro y todo eso en fin que se lo contó y todos empezaron a marginarlo a meterse con él a hacerle bullying y todo en fin el pobre Yoro sufrió y después cuando se entera esa escena de Sanchan con la Stalker y está donde vas y el Cosmo le limpia lo que le pintaban los zapatos y le dice perdón y se va y después Kimahuali se pone en la mesa de Yoro para que no la pinten ni nada en fin pues eso pero así yo tampoco las perdonía tan fácilmente porque en serio se dejan creer por algo a ver de verdad en parte tiene razón Sanchan porque dice se dejan manipular por su enamorazo a ver en parte sí pero es que no se dejan manipular lo que pasa es que les gusta ellas te gustan a ti y claro se quiere que ellas se fijen en ti claro por eso no es que se dejan manipular es que quieren que se fijen en ti no lo hacen por otra cosa pero si tú la situación es que aprovechas de ellas es que es ser un descarado por eso en fin sigamos sin embargo hay cosas que aún no se han recuperado ese es un vínculo muy importante conmigo para Sanchan Himahua y Cosmos si quiero hacer las paces yo no haría las paces ya te lo digo yo dejaría un tiempo largo para hacer las paces para hacer las paces porque yo así tan rápido no haría las paces o sea en plan encima que claro tienes razón también lloro porque encima que a Himahua y a Cosmos que las ha ayudado para que se acerquen a él y encima que ahora no le haga caso a Dios lo sabes me dejas con el culo roto pero bueno si quiero hacer las paces quiero hacer las paces con todos pero como puedo hacer eso que es el pensamiento siempre empujo mi espalda con una palabra mal cuando siempre voy con mala lengua wow voy a golpear mis sentimientos honestos desde el frente no lo puedo sacar hasta que Cosmos ¿qué te pasa? holas holas vale Himahua y pues está corriendo como una loca y aquí está muy lindo lo juro quiero que aparezca ya mi canal quiero que aparezca ya mi canal porque ahí cuando hay historia se va a poner más interesante ya lo digo yo de la ley del manga hasta donde estaba creo que era el 22 no me acuerdo en qué capítulo era traducido pero ya aparecía esta chica y creo que esta chica aparecía de fondo también ya quiero ¿por qué? porque no se va a poner interesante ya lo digo yo ya lo digo con esa chica se va a poner con canan 2 se va a poner interesante ya vamos a ver el apagante no se lo juro no veo vale vale no se va a poner no se va a poner root me cago no tiene avanza sí tiene avanza ¿ves? es uno de mis esfuerzos está haciendo el símbolo lloro de de Kirarín y de y de Nico está haciendo el mismo si no es para hacerla levantar las manos en vez de cruzar las no sino levantarlas y hacer Nico Nico el gesto de de Kirarín estaría súper gracioso así que nada más ahora sí aquí lo dejo Ale no sé cuánto habrá quedado largo esto pero bueno tres minutos flipo así que nada más Ale hasta la próxima va a pintar largo este anime ya os lo digo sabéis que cuando es por temporada y hay un nuevo romance siempre dura para largo así que Ale hasta la próxima ¡Gracias!